Bueno, el tema es Tus Adentros, tema de mi autoría, arranca de esta manera. Desesperado por entrar al juego, involuntarios actos y reflejos, encaminados a un desierto. Idiotizado y sin mirar al cielo, desesperado por entrar al juego, involuntarios actos y reflejos, encaminados a un desierto. No te vayas, no seas vago y necio, tus valores ya son un viejo recuerdo. Solo empañas, borrando momentos, y te matas destruyendo tus adentros. Tus Adentros, Tus Adentros, Tus Adentros, Tus Adentros. ¡Volteo! 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 I TUS ADENTRO TUS ADENTRO TUS ADENTRO Muchas gracias